The Witcher Tales Por los Nilfgaardianos, vamos a ver que nos encontramos Muchas gracias por venir gente A ver que vemos Arrasaron la ciudad parece Pero completamente Vamos No había tiempo para pensar Pues los exploradores Nilfgaardianos Habían avistado la compañía de Bebe La reina sabía que la batalla Era inevitable Ordenó formar una línea defensiva Y desenvainó su espada Vale Bueno ayer Antes de... Bueno ahora os lo cuento Vamos a leer La batalla de Rosberg En Rosberg Mebe se dio cuenta de que Nilfgaard No había comenzado esta guerra Para dibujar fronteras políticas Más favorables Ni para alterar el equilibrio De poder del continente Sino para que el norte ardiera Hasta sus cimientos Y construir sobre sus cenizas Un nuevo mundo de dominio Nilfgaardiano Por esta razón Los lirios no luchaban por honor Ni por botines de guerra Sino por supervivencia Impide que los exploradores Pidan refuerzos Vale Que ayer antes de terminar Bueno antes de terminar no Antes de irme Antes de dejar el ordenador Coloqué Porque me di cuenta Que claro yo tenía a Gascon Metido en la baraja Pero no tenía las cartas Que hacían sinergia con él Y ya he metido Las cartas que había quitado Porque ahora tengo espacio Para ponerlas De los de la jauría Que lo que hacen es mover Mover a tres cartas Creo De una línea a otra Y hacerles daño Y claro Como cada vez que se mueve alguien Gascon Se fortalece Este donde esté Es la clave Esas cartas Hacen sinergia con él Y así le puedo sacar algo de partido Si por lo que sea Que el azar Me lo deja tener a mano O lo que sea Vale Una ronda de Una ronda de ataque Vamos a ver Primero Déjame ver Cómo está el panorama Explorador Nilfgaardiano Cada cuatro turnos Al comienzo del turno Saca una carta Si vas perdiendo Vale Reservistas Cada turno Al comienzo del turno Reduce el temporizador En uno Y cuando el temporizador Acaba Saca cartas Hasta que tu mano Este llena Joder Oye Mola bastante Esta carta ¿No? No está mal Y estos son los exploradores Ojeadores Bueno Tras cuatro turnos Al comienzo del turno Invoca unidades de reserva Aumenta su temporizador En dos Si los voy matando Lo único es que Tardan más tiempo Mover automáticamente Al campo de batalla Vale Cuando el temporizador Acaba Llenas la carta Y esto Unidades de reserva Invoca unidades de reserva Eso entiendo que viene ¿De dónde? ¿De la mano? ¿O de la baraja? No lo sé O sea Lo único que puedo hacer Es retrasar a estos A ver que Ok ¿Qué jugamos tú? Bueno Con esto Podríamos No Claro No tiene sentido Aumenta su temporizador En dos Pero no desaparece O sea Quiero decir No los puedo matar A los ojeadores Entiendo ¿O qué? Porque su sueño mortal Es que aumenta El temporizador en dos Se refiere A este temporizador Invoca unidades de reserva No lo sé ¿Sabes lo que te digo? Que estos Contemporizadores Vayan con este No lo sé Bueno No tengo ni idea ¿Sabes cómo se descubre eso? ¿No? Jugando Vale Fuera Fuera Mira Esta es la que os digo yo ¿No? Mueve tres cartas A la otra fila De su lado E inflinge Dos de daño A todas las unidades desplazadas Eso ayuda a que Gascon Se vaya mejorando Pero no sé si esta es la idea Aquí Realmente Pero claro Ahora mismo Es lo único que me vale Para hacer algo de daño No es suficiente No me apasiona mi baraja No me apasiona mi baraja Pero bueno Yo creo que esta va a servir Para entender un poco Cómo van a jugar estos Porque no termino De pillarles el No le entiendo El truco a esto Vale Empecemos por un fuego Venga Empecemos por lo básico Una poción aleatoria Vale Quiero saber Como no tengo nadie Que reaccione por lealtad Quiero saber Qué pasa si tú mueres O sea Qué temporizador Aumenta su temporizador En dos Vale Se refiere a este temporizador O sea Tengo que conseguir Que este temporizador No llegue abajo Oído cocina Vale Tengo ocho De ataque Que todavía No lo voy a usar Lo que vamos a hacer Es mover ¿En serio Son obligatorias Tres O sea No puedo Bueno Te puedo quitar a ti Vale Sí Porque a esto No le vamos a hacer daño Me da igual Que esté en el fuego En vez que esté en el fuego Que no Vale Eh Ok Ya está ¿No? O sea Ya está Me refiero Tranqui Raila Tranqui Tranqui Raila Que ahora van a pagar No te preocupes Vale Esto lo que hace Entonces Es que eso Tarde mucho En hacer nada Entiendo Vale Eh Vamos a bajar A todo el mundo Abajo Ahora por ejemplo Ahora Gascón Después de tanto movimiento Aunque no lo vayamos a usar En esta partida Tiene que tener una potencia Bastante bestia Vale Cuatro Nueve Vamos a dejar esta aquí Potencia todas las copias De un aliado En cinco Mira Eso bueno Me viene bien Porque el espía Lo tengo al lado Cuando el temporizador Acaba Saca cartas Hasta que tu mano Esté llena Y le quedan cinco turnos Y ahí le quedan dos cartas O sea Ya está Quiero decir Con eso vamos a ganar Entiendo Claro Falta cuatro turnos Para que rellene su mano Y no va a pasar Esa entiendo Que era la La idea De todo esto Bueno tiene setenta y dos Setenta y dos Cincuenta Espérate porque no tengo yo claro Por no decir que no Que ganemos Porque le puedo hacer cuatro Te hago cuatro A ti Más esto aquí Vale Ochenta Vale Ahora sí Vale Vale Es que no me acordaba Del espía que teníamos arriba Ok 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 Joder Por un momento Pensé que no ganábamos Vale La idea es que el rey Este aquí El Rosberg Que no se lo hayan llevado Que no lo hayan matado Veremos Los lirios tuvieron suerte Dentro de la desgracia Rosberg había caído Pero los Nilfgaardianos Que no esperaban refuerzos Del sur Solo habían dejado Un pequeño contingente De defensa Mebe condujo A sus hombres A la victoria Y retomó La fortaleza Oh Lo que quedaba De ella Lo que no se había derrumbado Durante el asalto Los Nilfgaardianos Lo quemaron Una vez Dentro de la ciudad Innumerables Cadáveres Calcinados De defensores Y de campesinos Que buscaban refugio Salpicaban las ruinas Algunos habían intentado Proteger a sus hijos Del fuego Con sus propios cuerpos En vano Maldición Dijo la reina Golpeando la muralla Mebe iba a dar La orden De proseguir Un quejido Les llegó De una pila Recordar que se supone Que veníamos aquí También en busca de ayuda De más refuerzos Sí Que va Un rey Sufría horribles quemaduras Su rostro era Un amasijo De carne abrasada Y ampollas purulentas Y hería Carne quemada Al ver a Raila La negra El desgraciado Se levantó Con dificultad Y alzó La mano temblorosa Para saludar No Un soldado No Un soldado Lemons A sus órdenes Un médico Que venga un médico Lemons Que demonios Ha pasado No Lo sé Comandaba La defensa De la torre Este Teníamos Aceite hirviendo Para escaldar a los nilgardianos la catapulta nos alcanzó el caldero volcó todo ardió en llamas no sé más la fortaleza cayó cayó malditas ardillas los scoyatel atacaron desde dentro quizá puede ser o sea los nilgardianos asediaban desde fuera y los scoyatel atacaron desde dentro tiene toda la pinta claro plantaron cargas en los contrafuertes la explosión hizo temblar la torre abrieron una grieta en la muralla nuestros hombres fueron a tapar la brecha alimañas sucias alimañas sé que está sufriendo soldado pero la reina mebe quiere reunirse con tu soberano de maven donde está no hombre la ciudad parece gigantesca imagino que alguno más habrá no vale no parece que nosotros por ahora no hemos encontrado a nadie no le voy a decir esto por supuesto que no quiero decir prefiero darle la mala noticia de que no hemos encontrado a nadie me temo que no a darle la entre comillas muchas comillas buena noticia de que sí 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 seguro que alguien ha sobrevivido pero se lo han llevado los guardianos no no yo no he encontrado a nadie no no hubo supervivientes como han podido todo un destacamento una ciudad entera malditos salvajes soldado mis médicos atenderán tus heridas lo mejor que puedan y te escoltaremos a tu hogar si este es mi hogar alteza rosberg os lo ruego dejad que me una a vuestra compañía por supuesto respeto tu espíritu de lucha ingeniero pero en tu estado hombre ya cargamos con es ingeniero claro por supuestísimo que sí quiero decir si vamos cargando con esclavos con la gente que iba a ser esclava mi ingeniero es más que útil aguante lo que aguante claro mebe no pudo rechazar su ruego en cuanto los médicos vendaron sus heridas los hombres de mebe partieron hacia aldersberg tras temaben y los milfardianos en un momento dado raila la negra se acercó a mebe la guerrera tenía los labios apretados en una fina línea mordidos hasta sangrar xavier lemmens es nueva carta ahora veremos que podemos hacer con él mi señora el camino a aldersberg cruza el bosque picado donde afechan los ardillas de eldine la escoria que mató a mis hombres y entregó rosberg a los carniceros oscuros raila respiró profundamente para afianzar su voz furiosa por favor mi señora os ruego por lo más sagrado que los busquemos y los exterminemos mebe asintió el camino a aldersberg prometía ser largo y estar repleto de desafíos sí de camino me da a mí que vamos a limpiar el bosquecito de ardillitas y con mucha alegría no te preocupes vale que tenemos informes sí el comando de eldine informes recientes indican que un elfo de nombre eldine lidera una poderosa fuerza en el bosque picado con un número de efectivos que iguala o excede a la de la compañía de su majestad se recomienda extremar las precauciones historial de eldine mercader integrado que ejercía en el área de guleta radicalizado tras el asesinato de su familia en el pogromo de 1246 testigos oculares afirman que no se puede confiar en eldine no respeta pactos y nunca mantiene su palabra eldine como de costumbre tiene pinta de que todo empieza por episodios de racismo me lo creo pero estamos en el punto en el que estamos y ya mirad atrás lo siento amigo pero no van funcionan así las cosas sigue algo me dice que el amigo cuando lo encontremos va a tener que morir vale bueno poco a poco no se si he hecho alguna mejora sin que vosotros estuvierais algo del taller a lo mejor he hecho ayer verdad sin que vosotros lo vierais a lo mejor podemos hablar con el ingeniero vale lo primero quiero ver la carta del ingeniero lemons que es dorada que es dorada esta es fervor que es fervor se puede usar una habilidad de orden en el mismo turno en que se coloca la carta en el campo de batalla vale y lo que puede hacer es que elige una carta con habilidad de orden y le otorga una carta vale es como un reinar pero dirigido vale tiene dos cargas el número de veces que se puede usar en una orden osea tu puedes usar dos veces el devolver en una orden vale vale osea pues menos no esta mal la verdad osea para usarla junto a Rayla por ejemplo esta interesante la verdad pero claro cuanto comes tu 11 11 significa quitar bueno pero estamos en lo mismo quiero decir significa quitar varias cartas pero es que el si consigo que enlace con Rayla nos da 3 cartas más entonces aunque yo quite dos ahora bueno dos son las que tenga que quitar vale voy a mirar un momento que hago médico es que el médico no pasa que tampoco me da nada me da 6 osea no me va a arreglar nada pero el médico lo que me fastidia es que juega el aliado aleatorio podríamos quitar a los dos infiltrados para meterle a el o se los guadañeros nada porque claro comen poco pero igual quito a los guadañeros porque en cuanto a potencia poder y demás con las doradas yo creo que puedo suplir lo que me dan los guadañeros darme nada lo que iba a decir darme un segundo porque voy a estar aquí comiéndome el tarro diciendo esto si esto no aquí como un idiota así que vengo ahora y ya con la baraja hecha vale al final no le he dado muchas vueltas al tema directamente he quitado a todos los guadañeros y es justo lo que necesitaba para poder meter a a Xavier y estoy en 25 cartas que es cantidad mínima para lo típico ¿no? para no andar perdiendo rondas vale no deberíamos o perder rondas muy rápido lo típico de que de primeras dices me rindo paso esto lo voy a ganar en la vida algo así por ahora vamos a dejarlo así a ver a ver qué pasa con 1300 no sé si podemos hacer algo no parece vamos a la taberna a hablar con Xavier o con Raila también ¿qué pasa Geralt? eres Geralt todos lo sabemos eres Geralt ¿verdad? no lo sé no lo sé gente sé que en algún momento tiene que aparecer pero no lo uy pero no lo tengo claro no sabía que había supongo que he sido solo ahora ¿verdad? esto que estaba puesto aquí para que reaccione con el toquetés no que cualquier cosa que guay vale perdón vamos a hablar con Xavier y luego con Raila no hombre nosotros te tenemos que dar las gracias a ti por venir míralo si está el pobre como está no hombre bobadas que se avergüenten los Nilfgaardianos no tienes nada que esconder gracias mi señora oír eso significa mucho para mí me ves un personajazo punto final serviste largo tiempo en el ejército del rey de Maren ¿no? sí alteza ¿por qué te alistaste? el rey necesitaba ingenieros y respondía al llamamiento sin más no hay nada más no eres muy hablador ¿eh? puedo construir un puente una balista pero hablar me duele claro es normal eso no supone ningún problema a fin de cuentas prefiero los hechos a las palabras amén luego hablamos tengo otros asuntos que atender luego hablamos como deseéis mi señora ¿qué tal Rayla? con ganas de cazar Skoyatel entiendo cuéntame más cosas del tal Eldain este ese Eldain ¿puedes contarme más cosas sobre él? estoy intentando recordar no me acuerdo ¿cómo se llamaba el líder Skoyatel del 2 por ejemplo de Witcher 2 es que no me acuerdo recuerdo su imagen con el pañuelo rojo ¿no? y tuerto puede ser bueno tuerto a lo mejor no tuerto tapándose un ojo o algo así no me acuerdo bien me acuerdo de cositas sueltas de imágenes y eso va a pasar no te preocupes tenía en mente algo que fuera más útil en combate lo primero es que no hay que fiarse de ese bastardo no respeta ni leyes ni principios una vez el rey envió a un emisario a Eldain en contra de mis consejos al día siguiente lo encontramos con los ojos arrancados y una bandera blanca en la garganta tiene no sé qué hará el juego pero como tiene toda la pinta que me va a dirigir a un momento en el que voy a tener que decidir qué hacer con Eldain no sé qué pasará cuando llegue ese momento pero ahora mismo tengo más que claro que lo quiero muerto muy muerto tal vez la diplomacia no sea el mejor camino y en batalla qué tácticas han resultado más eficaces es como cualquier gusano elfo evita luchar a campo abierto y tiende emboscadas como un cobarde sería mejor quemar todo el bosque para que no tenga ningún sitio donde esconderse eso suena un poco drástico ellos no dudarían en hacernos lo mismo os lo garantizo más que duro a qué os referís todo Edirn está en llamas las banderas Nilfgaardianas ondean en vuestras ciudades no me digas que no te preocupa claro que me preocupa estuve destinada en Rosberg durante cinco años conocía por su nombre a toda mi tropa pero así es la guerra no tiene sentido quejarse ni lloriquear entiendo en fin si alguna vez quieres hablar no lo creo pero agradezco vuestra preocupación alteza no sé si es apariencia o es que es una tía dura muy dura probablemente lo seguro hablaremos más tarde vamos el típico personaje que prefieres tener de tu lado pero de largo vale nos vamos echemos un vistacillo no sé si en Rosberg no directamente aparezco fuera vale es una pena que Villain no esté aquí si viera lo que hay ante nuestros ojos si oliera los cadáveres quemados tal vez se daría cuenta de con quien se asocia ahora de a quien se ha rendido sin presentar batalla si su majestad lo desea enviaré a un jinete al príncipe para que no deseo nada parecido no 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 es el momento que va no 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 entiendo lo que piensa de que si viera esto a lo mejor despertaba que yo es lo que os digo yo no sé hasta que punto Villain sabe siquiera lo que está haciendo yo creo que se dejó manejar y no es más que un pelele pero ahora ya a estas alturas nada de hablar con él porque si aparte incluso imagino que si ahora por ejemplo Villain quisiera echar marcha atrás se deshacen de él quiero decir Calwell y los demás nobles o Nidgardianos colaboracionistas y demás se deshacen de Villain en un momento vamos un misterioso accidente ya no hay rey a tomar por saco no me espero otra cosa vale le va de reclutamiento a ver estos hablan de Skoyatels que pasa claro no la gente poco 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 puede hacer vamos también es verdad que a lo mejor ahora aquí ahora en este momento puede que sea un sitio más o menos seguro porque no creo que vaya a venir Nidgard aquí a hacer nada más van de camino a perseguir al rey así que bueno aquí aunque estés rodeado de pura destrucción al menos puede que estés a salvo un tiempo el ruido de un alboroto en el campamento llegó a oídos de mebe ladrones ingratos la viruela os coja los esclavos era su intendente echando pestes de los campesinos que había liberado del convoy Nidgardiano hacía un tiempo nos han bajado madera y oro habían robado suministros al amparo de la oscuridad y habían escapado al bosque el pánico se apoderó del resto de prisioneros no puedes pagar con los que se han quedado no puedes pagarlo con los que se han quedado tienes que cazar a los que se han ido no no pizan la marcha distraen a los soldados de las tareas importantes y ahora esto Gascon escuchaba la conversación mebe le lanzó una mirada inquisitiva yo me opuse a aceptarlos y por coherencia me opongo a abandonarlos decidimos hacernos responsables de sus miserables vidas ¿no es así? entonces no son una carga de la que podamos deshacernos si en eso estoy de acuerdo contigo pero vamos dejar que los campesinos se queden los que han robado y han huido eso son el problema los que se han quedado no tienen por qué pagar hablemos sin rodeos si expulsamos a estos campesinos ahora morirán hijo mebe al fin que se queden pero quiero que los vigilen si causan más problemas se enfrentarán a la justicia militar ¿entendido? los prisioneros liberados respiraron con Aribi los infantes asignados para vigilarlos sin embargo murmuraban su descontento con la decisión de la reina esto es un ejército no un hospicio decían seguramente me veo yo las quejas pero la reina nunca había dejado que las opiniones ajenas influyeran en estos asuntos solo confiaba en su propio juicio bueno el tema es que hemos perdido moral me da la impresión no estoy seguro y hemos perdido dinero y suministros pero bueno apechugar con las decisiones estas son las ruinas que había visto el otro día en el mapa cierto bueno no sé muy bien hacia dónde tengo que ir por cierto hacia el oeste vale Aldersberg está ahí ah vale es que por aquí no hay salida vale no no entonces vamos a ver esto que no hay salida una aldea parece un perro una aldea abandonada parece mirada ante ellos junto al camino había una cabaña con el techo de paja quemado ¿por qué? la cabaña está abandonada pero hay frutas y hongos secos colgando del alero hay hambruna por todas partes y nadie ha estado tentado yo en tu lugar enviaría a un explorador la reina hizo lo que sugirió Gascón y envió a tres soldados de reconocimiento entraron en la cabaña allí reinaba el silencio que pronto se vio interrumpido por un gruñido sobrecogedor los soldados huyeron a toda prisa tropezándose con sus propias piernas el perro entiendo no sé lo único que se me ocurre es pero no creo que los Scoia'tael tengan un refugio en una aldea como esta por muy pequeña y escondida que pueda estar que sea una cabaña a la que nadie quiera acercarse ¿por qué? ¿porque hay un perro? no puede ser ¿no? tiene que ser algo más no sé en lugar de monstruos de la cabaña salió un perro desgreñado con un trozo de tela entre los dientes mi señora comenzó uno de los soldados rojo por el bochorno y tapándose un agujero en los calzones con las manos mi señora estaba oscuro como un pozo y ese chucho se lanzó hacia nosotros de repente muriendo y ladrando perro malo dijo gascón con una sonrisa y sacó un trozo de salchicha de su bolsa sobornado por esta generosa oferta el perro se calmó al momento tras un examen minucioso se supo que el perro era el único residente de la cabaña no queda nadie como muchos otros perros en Edir sus dueños habían desaparecido sin dejar rastro el leal cánido seguía vigilando el lugar a la espera del regreso de sus amos no no y bastante bien por lo que se ve dijo gascón si no morirá aquí de su propia hambre o de la de otro no me parece mala idea la verdad si él quiere venirse claro no lo vamos a obligar pero bueno si acepta venirse con nosotros yo me lo llevo un centinela como él sería útil en el campamento dijo la reina bien puede venir pero necesitará un número que tal reina propuso gascón con una sorpresa insolente en el rostro así vendrá seguro cuando lo llames esperará órdenes y siempre seguirá su siempre te seguirá ojo con lo que dices replicó reina haciendo con fuerza la empuñadura de su espada o comprobarás que no soy tan dócil como crees basta los dos es una orden en cuanto a ti la reina echó una buena ojeada al perro que todavía tenía un trozo de tela entre los dientes ya que parece que tienes debilidad por la ropa de las zonas bajas te llamaré calzones te gusta el perro movió la cola con fuerza como si estuviera encantado con su nuevo nombre la compañía de mebe partió con un nuevo reclute peludo entre sus filas tiene carta que bueno esta carta se añade a otro ejército la puedes encontrar en la tienda de mando a ver que es lo que haces tu calzones cuéntame tengo ya demasiados personajes principales creo en las cartas pero ay no joder siempre me equivoco tu siempre me equivoco de de botoncillo a ver calzones donde estas es inmune resistencia vale es inmune y esta todo el dia ahí en la mesa cuando jugues una carta de oro invoca calzones de tu baraja esta unidad puede quitarte las golosinas deliciosas que tengas en la mano vale osea que son 7 de poder entre comillas gratis mas o menos bueno ah y no puede servir de objetivo es verdad osea son 7 seguros 7 de daño seguros cuesta 4 pues porque tendriamos que quitar algo que cueste 4 pero que quieres que te diga mmm bueno podríamos quitar un hondero podríamos quitar un hondero si vamos a quitar un hondero y probamos para mi gusto creo que tengo excesivas cartas doradas vale pero bueno como el nivel del juego tampoco esta super elevado no creo que haga falta porque claro lo ideal me imagino que sería quedarte con yo que se con gascon y todas las que tengan sinergia con el osea quedarte con un par o 3 de oro y ya y con esas y todas las demás que cojas de bronce que hagan sinergia con esas entonces te aseguras que casi casi la jugada la tienes pero bueno me mola lo de meter a todos los personajillos por ahora mientras siga avanzando ver veremos vale mmm pues ala calzones uno más para el equipo podemos seguir vámonos vale es que me sonaba que había claro pero el camino es por aquí abajo vale 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 me sonaba que había visto lo del rompecabezas pero no entendía si era más atrás o más adelante de donde estábamos y es más adelante pero yendo hacia abajo tenemos un rompecabezas con neckers parece para eludir las patrullas Nilfgaardianas Mebe se desvió del camino principal este desvío sin embargo supuso otros peligros los lirios perdieron el rumbo al atravesar la neblina del bosque siguiendo una senda estrecha invadida por la maleza y se toparon con una finca en ruinas parecía abandonada pero a veces las apariencias se engañan elimina al boira anciano y no permitas que muera Mebe elimina al boira anciano vale el objetivo es cargarse a una carta entonces es de una ronda vale yo no puedo morir tiene 45 al comienzo del turno genera dos boiras inmóvil condenado estado que elimina la unidad del juego si se mueve al cementerio vale y la idea es que supongo que si pierdo todas las estas muere ella no entiendo genera dos boiras bueno tendré que ver que hacen las boiras como me van a atacar vale y yo que tengo inflige dos de daño a una unidad y si la destruye repites la habilidad lo del fuego lo del hondero la barrera de carros y haiduke hay lirio haiduke lirio despliega otorga una carga a la carta de la derecha o sea que sería a ti inflige todas las unidades un daño igual a la armadura ta 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 obtiene una armadura cada vez que aparece una carta en esta fila no entiendo muy bien como voy a conseguir el daño que necesito la verdad pero bueno juguemos 2,4,6,8,9 está al máximo a ver que pasa vale que hacen las boiras cada turno al final del turno se mueve a la fila ah se mueve una fila hacia el rival si está en la fila de combate cuerpo a cuerpo que es donde está ahora destruye una empalizada aleatoria si no hay empalizadas se carga a mebe inflige 5 de daño ah vale voy a matarle matándolas a ellas bueno matándolos a los boiras normales vale vale entonces vamos a ir tirando ya el fuego aquí es que realmente lo que no estoy entendiendo es para qué quiero lo de la porque como luego voy a recargar porque yo esto la idea es acumularlo ¿no? acumularlo con cartas y tal y luego usarlo no sé bueno voy a por ahora voy a guardarle no sé en qué momento voy a necesitar esa segunda carta pero vale esa segunda carga perdón vale nosotros ahora hacemos eso el fuego no me está ayudando por cierto pero vale vamos a quitarnos de en medio tres de ellas vale podríamos borrar todo esto y llegaríamos a tener una, dos, tres un ataque de tres aquí que si con un poco de ayuda del fuego ¿no? yo creo que sí que voy a usar esto ya vale vale ahora nosotros podemos tirar de esto hacemos dos ahí le quedan veintitrés vale a mí me quedan empalizadas justitas lo que no me está ayudando nada es el fuego vale hacen dos de daño ellos van a quitar tres empalizadas eeeeh pues no lo sé si te digo la verdad lo hago ahora ya bueno no es que claro es que como el fuego no me ayude claro no lo había pensado como el fuego no me ayude no voy a poder claro o sea no puedo matarlos vale ahora el fuego me ha ayudado menos mal vale vale ya está ah no 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 está no está porque voy a poder quitarle solo 10 tú no no lo he hecho bien bueno otorga una carga hostia hostia la carta pensé que era un me acordé o sea pensé que era como reina que la sacaba y ya le daba no 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 vale lo he hecho mal lo he hecho mal vale pero si lo hubiésemos hecho bien haríamos 3 de daño le haríamos 10 a él al matar a estas dos claro estas dos quedarían no pero no me da no me daría el tiempo porque esto cuando lo del fuego cuando lo hace al comienzo del turno vale pues nada seguramente está pensado para que salga automático si lo hubiese hecho bien me cargo estas dos le hago 10 de daño dejo estos a uno de vida y al comienzo de su turno el fuego con que se cargue a uno de ellos ya le ya lo mataría creo que van por ahí los tiros voy a probar vamos a ver claro en vez de usar tan rápido como usé antes el el bloqueo de carros ahora lo que puedo tirar es de este y que vaya cargándose a dos vamos a cuatro de golpe claro así puedes limpiar unos cuantos le hacemos bastante daño y seguimos vale vale ahora mi intención es hacer esto aquí vale y nosotros con esto cargamos a todos estos lo dejamos a tres de vida y con un poco de ayuda del fuego con un poco de ayuda del fuego hacemos esto y en cuanto el ah bueno no claro si paso ya es perdido ya he perdido ah vale 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 claro no tiene tengo que hacerlo antes de que me toque a mi pasar vale 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 nos hemos quedado ahora sin sin la protección de si lo diré sin la protección de de las empalizadas pero yo creo que ahora si hacemos así claro si hacemos ahí ahí y así y así y esto sube a dos claro ya está vale vale ahora si lo hemos calculado bien y lo hemos hecho bien perfecto conseguido bichejos darme lo mío que tenemos por aquí un cadáver con una carta este bosque pertenece a los Saen Seizge largaos de aquí de inmediato condenados eh Duain o permaneceréis aquí por toda la eternidad Eldain bueno ya sabéis que yo digo Duain pero bueno es de Hoine hablando de los humanos normales pues nada no hace nada más que aumentar mis ganas de matar al amigo Eldain así que tengo ganas de verle la verdad con 1600 y 1000 con 1600 y 1000 podremos hacer algo por aquí 2500 3000 te permite reclutar nuevas unidades y nuevas unidades vale no parece vale seguimos hacia el oeste va joder la verdad es que el bosque da todo el mal rollo del mundo mebe y sus acompañantes se aproximaban al bosque picado un antiguo y frondoso bosque con árboles cuyas enmarañadas ramas habían visto la conjunción de las esferas no fue hasta tiempos del rey Videmont que se creó un camino a través de la espesura primigenia acortando la travesía de Rosberg a Aldersberg incluso cuando hay paz el peligro acecha en este camino dijo Raila ahora nadie se atreve a recorrerlo en el extremo del bosque junto al camino había un enorme sauce sus ramas tapaban el tronco como una mujer que se cubre el rostro con su larga melena mebe tenía un mal presentimiento no le gustaban el aroma empalagoso que provenía del árbol ni el zumbido metálico de los insectos por lo que envió a un explorador a investigar el explorador apartó las ramas colgantes y retrocedió había hombres que cruza el árbol cubiertos por savia que retumaba de rajas hechas en la corteza el intenso había traído enjambres de moscas avispas abejas y escarabajos que recorrían los cuerpos atados entrando y saliendo de sus oídos y narices el de donde está la bienvenida a su bosque susurró Raila guau chaval quiero matar a este Eldain pero mucho eh es que me da igual tío no puedo dejarlos ahí sabe Dios lo que habrá ahí lo que contagiarán o lo que sea me da igual tío hay que sacarlos de ahí hombre liberadnos ya sus soldados reaccionaron al fin y cortaron las sogas con sus cuchillos al liberar al primer cautivo antes de que se oyera una palabra de agradecimiento una flecha llameante su colos aires y se clavó en el arma la vecina que recumaba se incendió y envolvió de inmediato a los prisioneros y a los soldados que habían acudido al rescate esas son las unidades que hemos perdido tengo unas ganas de empezar a matar Skoyatel que no me veis no me veis no me veis las ganas que tengo de empezar a matar que es lo de siempre que si estuviera de su lado seguramente tenga sus razones pero no tío no así no los lirios lucharon un auténtico infierno asfixiándose entre nubes de humo de un siniestro brillo carmesí rodeados por los alaridos de los hombres cuya piel empezaba a derretirse los elfos que tendieron la emboscada parecían espectros con trazos de pintura negra asurcando sus rostros y los ojos desorbitados por su odio virulento hacia los humanos batalla normal a no batalla corta prepárate Rayla que vamos a cargarnos unos cuantos orejas puntiagudas vale lo primero tú que haces ayudante de Eldain al comienzo de la ronda genera fuego en cada fila enemiga vale o sea que aquí ahora va a haber fuego no entiendo en cuanto yo elija mis cartas vale yo soy la de inflige 4 de daño vale a ver que queremos que queremos si queremos vencer cuando juegues una carta de oro invoca calzones vale tú fuera porque a ti te quiero invocar a través de otra carta de oro que podría ser cualquiera de estas realmente así que fuera vale para Rayla la quiero sí o sí esta igual no me la quedo tú elijo una carta con habilidad de orden y le otorgo una carga que serías tú aquí tenemos una buena sinergia entre estas dos tenemos un espía y tenemos estos mmm y con la jugada de ella podríamos sacar llegado el momento a Gascon que estará potenciado por lo que hagan estos dos vale me queda la duda de a ti aparte es verdad dura una ronda ¿verdad? mmm creo que voy a quitar el señuelo y el médico vale tendríamos a Gascon vale por ahora vamos a dejarlo así sí vamos a tirar con esto a ver qué tal mmm no me acordaba del fuego no me acordaba del fuego igual quité muy rápido la piedra que curativa pero vale vale va no pasa nada mmm papapapapapa papapapam que empieces tú no me convence esto por lo menos para que mejore un poco Gascon puedo sacarte lo que pasa es que claro puede salir cualquier cosa ahí Pues es lo único que puedo hacer, la verdad Que aparezca quien sea, tú Supongo que sacara algo débilucho, pero bueno Bueno, o mejor No sacara a nadie, claro Pero es que tirar aquí a alguien para no poder hacer Que no haga nada, paso, tú No me merece la pena ¿Tú qué haces, arquero élfico? Infligidos de daño a una unidad Si ya estaba potenciada Le inflinges 6 Bueno, empecemos Vale, todavía no son 3 Así que otra de estas Si conseguimos cargarnos al... Infligesis de daño a las unidades adyacentes ¿Qué me estás contando? Tras dos turnos, infligesis de daño a las adyacentes Si destruye alguna, se mueve al otro lado Del campo de batalla Necesito tirar ya de la piedra, tú Cargarme a esta, pero ya Sí, no me queda otra Vale, tú vas fuera Tú vas fuera Vale, estos dos te atacarán a ti Como he usado una dorada, sale calzones Vamos, 14-3 Él tiene 2, 4, 7 cartas en la mano 2, 4 y yo 6 Vale Vale, mmm... Vamos a tirar eso ahí Cada vez que se destruye una unidad Que no sea un elfo Potencia esta unidad Nada, todavía no voy a usar mi habilidad Vale, como a este lo transformamos en oso Solo pasa un marcado Vale Vale, vuelve a estar esta aquí Vale, puede aguantar ¿Quién puede aguantar? 6 de daño Vale Eso por ahí ¿Qué me das tú? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes dar? Podríamos Curarnos Podríamos Lanzarles fuego Podríamos Cada vez que un aliado recibe daño Vale, pero simplemente la carta de poder Sin más Voy a tirarles fuego Que aquí hay fuego para todos Rayla lo aguanta Él lo aguanta Vale ¿Cómo era? Elige una carta con habilidad de orden Y le otorgas una carga Vale ¿Cuánto le hace tú? Hostia No me fijé en este, la verdad La próxima vez que tu rival juegue una unidad con mayor poder Le inflige daño hasta que su poder se iguale al de la lanzarina Hostia Maravilloso Ni me había fijado en eso Yupi Vale, eso por ahí Esto por aquí Quiero tirar de esto Todo el mundo se cura Lo cual me viene maravilloso Vale Vamos a usar esto de nuevo Porque queremos ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues claro, con un señuelo podríamos volver a sacar a No me parece mala idea, la verdad Y ya luego podemos volver otra vez a sacar a tal Y volverlo a usarlo Me parece bien esta sinergia Tú, puedes robar cartas aquí como si no hubiera un mañana 67, 18 Le quedan dos cartas Nah, está más que, vamos Le hemos reventado más que reventado La pregunta es tú Entiendo Si se destruye alguna Se mueve al otro lado de la campa batalla Vale, pero si no Se queda aquí Pero no vuelve a atacarme, ¿no? Entiendo No sé, bueno Vamos a mover al personal Que gaste sus dos cartas Va Bloquea una unidad enemiga Bloquea una unidad enemiga El bloqueo es que Estado que inhabilita las habilidades de una carta Y elimina otros estados Vale Elimina el bloqueo de la unidad enemiga ¿Cómo se...? Vale Debo decir, ¿cómo se ha aquí no ha bloqueado? Ha bloqueado a este Claro, en este caso Lo ideal sería que me hubiese bloqueado a Ray La verdad O sea, me hubiese bloqueado Toda mi jugada de robar cartas Entiendo Inhabilita las habilidades de una carta Joder Vale, vale Sí, sí Bueno, a ver, no pasa nada porque la mataríamos, ¿no? Con la habilidad de Mebe Pero no me parece mal, bicho No, no A lo nuestro A la orden Vale, eso por ahí Y tiremos Tiremos de nuestro amigo A ver si así ya se va dando cuenta mi amigo Les Coyatel Que no va a ganar Que es imposible que gane Su majestad La paliza va a ser Enormemente bíblica Amigo Claro, claro Es que aquí la sinergia es Brutal, tú Es brutalísima Y es que esta además va subiendo Sí, sí Es una burrada de Una Salvajada de De baraja contra estos pobrecillos Les Coyatel ¿Qué es lo que haces tú, Pelele? Ninguna habilidad Claro, cada vez que Claro, claro Cada vez que recibo daños Esto va subiendo sin parar Claro Bueno, joder Es una sobrada de baraja esta, ¿no? El dinero nunca apesta Da igual lo que Bueno, ¿qué? ¿Llegas a 215? Lo dudo, ¿verdad? Orejitas Esto en mi pueblo lo llaman Una paliza Al terminar la batalla Meve, aún agitada Observó la matanza El denso aroma a sangre Sabia y cenizas Hizo que se le revolviera el estómago Y se mareara Es Coyatel En su lugar En su lugar Caminaban en silencio Observando sus flancos Sin cesar Bueno, pero hemos Vengado unos cuantos Pero lo dicho, sí Aún faltan Y bastantes, además No, venía a mirar Imagino que no, ¿verdad? 2000 y 1000 Entiendo que no podemos hacer nada No Vale, pues Gente Lo vamos a dejar Por aquí Me fastidia, la verdad Porque tenía ganas De adentrarme un poco más Pero no puedo Tenemos unas ruinas delante Bueno Nada, mañana Continuamos, gente Voy a Miraros un poquito a la cara Así Muchas gracias, gente Por pasaros Lo dicho Mañana seguimos adentrándonos Y cualquier Escollatel que veamos Escollatel muerto Yo os lo digo Porque me están cayendo Bastante mal Por los sádicos que son Básicamente Sed buenos Nos vemos mañana Si os apetece En el bosque picado Nos vemos por los vídeos